Siempre quise tener una ocasión Siento que todavía estás marcando la distancia ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿O quieres ir a dormir? ¿Por qué no dejas de juzgar? ¿Por qué te quedas mirando así? Rompe el hielo, rompe el hielo Rompe el hielo, porque quiero que te lances tú primero No lo pienses tanto tiempo, dame un poco de emoción No es tan serio, no tan serio, no hay barrera para el amor Y rompe el hielo, rompe el hielo, esta noche vamos a pasar calor No lo pienses tanto, tanto tiempo, rompe el hielo No lo pienses tanto, tanto tiempo, rompe el hielo Siempre quise tenerte así, cerca de mí, de mí He llegado hasta aquí por ti, y nunca pasa nada Pero voy a decir una vez más, una vez más Y si no te despides ya, te quedas donde estabas ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Quieres ir a dormir? ¿Por qué no dejas de juzgar? ¿Por qué te quedas mirando así? Rompe el hielo, rompe el hielo Rompe el hielo, porque quiero que te lances tú primero No lo pienses tanto tiempo, dame un poco de emoción No es tan serio, no tan serio, no hay barrera para el amor Y rompe el hielo, rompe el hielo, esta noche vamos a pasar calor ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Quieres ir a dormir? ¿Por qué no dejas de juzgar? ¿Por qué te quedas mirando así? Rompe el hielo, porque quiero que te lances tú primero No lo pienses tanto tiempo, dame un poco de emoción No es tan serio, no tan serio, no hay barrera para el amor Y rompe el hielo, rompe el hielo, na, 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 vamos a pasar calor No lo pienses tanto, tanto tiempo, dame un poco de emoción No lo pienses tanto, tanto tiempo, dame un poco de emoción Lo que quiero No lo pienses tanto, tanto tiempo, tanto tiempo, dame un poco de emoción